muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de planet of lana episodio número 2 número 2 parece que ha desaparecido nuestra hermana se le han llevado unas máquinas tanto a ella como al resto del pueblo que están como estas máquinas raras que vienen de otro mundo del planeta están como llevándose a todas las especies del planeta de la protagonista que es lana y bueno pues en el periplo vamos buscando a la búsqueda de nuestra hermana nos hemos encontrado con un bichillo que ahora va con nosotros y que es muy achuchable así que nada vamos a seguir con la aventura a ver que nos depara porque las máquinas estas son malotas así que nada vamos allá vamos a avanzar en busca de nuestra hermana perdida vamos justo lo dejamos aquí en el anterior episodio así que nada vamos allá y está con el bichito acordaros que es muy mono supongo que nos podrá ayudar a desbloquear sitios o donde no lleguemos vale yo aquí no llego yo tampoco supongo que tenía que ver saltado y llegado ahí arriba hostia este está ágil jamás ágil que nosotros muy bien mira aquí en el olivo descansamos a ver parar y mantener para seguir ah vale vale así me sigue vale vale guay 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 en cuanto me puede seguir supongo no bien se ha caído venga seguimos colega precioso como ya dije en el anterior vídeo es que es una locura mira mira qué fantasía ahí se vislumbra no otro gran planeta a lo lejos guay muy guapo muy guapo es que fijaros que las nubes y todo las los árboles es como con una acuarela no como acuarela está muy bien y como también dije la la banda sonora tremenda venga a cuidado a ver si hago algo con el gato pero a ver vale vale no le pasa nada a él y yo puedo seguir ok vale bien no puede venir y ahí ahora qué a nos ayudamos mutuamente qué bueno vale qué guay vale vale que no pasa no me hacen nada estas cosas yo pensaba que me podían hacer daño o algo bien vale aquí tenemos que planear otra cosa no bien bien y es que iba varias cosas ahí no puedes subir aquí no Y ahora yo bajo aquí, ¿no? ¿Pero aquí me mataré o qué? Uff, vale, vale. ¿No baja? ¿No puede bajar? Hostia, tendré que buscar otro camino, pues. Para ayudarle. Vale. ¡Eh! ¿Qué es eso? Se mueve una piedra. Se está moviendo esa piedra de aquí. Ahora cuando... Se movía esa piedra. Vale, vamos a por él. Vale, ya está. Bien. Me encanta el ruido, tío. ¿Qué hace? Venga, muy bien. Ah, mantener y reten. ¿Qué queda? Ah, les puedo decir que vaya. Qué bueno, tía. Vale. Vale, vale. Hola, Imui. En otra cinemática. Parece como una cabaña, ¿no es eso? Pues no. A ver. Es que si salto ahí me mato, ¿no? Voy a probar. Sí, me maté. Vale, ok. ¿Puedo saltar allí? No. Mierda. El gato sí, tío. ¿Cómo le digo que vaya ahí? Es que no puedo saltar, ¿no? Pero sí. Vale. Bien, perfecto, chaval. Bueno, ya lo hemos descubierto al menos. Vale, vale. Al menos ya he descubierto qué hacer. Bien. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. No. Eso no era lo que yo he hecho, amigo. Bueno, al final, los controles... Sí, ahí hay un poquito de fallo, ¿eh? Mira, lo bueno es que al menos me ha dejado aquí ya. Pero la verdad es que yo lo que había dicho era que saltara allí. Sabía evidentemente que al suelo se me tiraba directamente y moriría. Pero bueno. Se lo perdonamos al juego, ¿no? Eh, aquí hay otra cosilla. Hola. Hola, ¿tú eres el que te lleva las piedras? Sí. Sí, sí. Se las lleva. ¿Por qué hay dos caminos? Vale, qué guay. Se lo comen, tío. Qué fuerte. A ver, si subo por aquí. Y me subo a la piedra, ¿qué pasa? Vale, ya lo entiendo. Vale, se quedará aquí, ¿no? Bien. A ver si me sirve, ¿eh? Lo que quiero hacer. Voy a probar. A ver si ahora al estar ahí. Yo llego. Y él viene a por mí. Vale. Si va rápido, no lo han de pillar. Bien. Buena esa, bien. Pero no pueden estar mucho rato. Si no, ya sabéis. Ya habéis visto lo que pasa. A ver. No, mira, hay que ir. Y hay uno capturado. Hay que salvarlo como sea, ¿eh? No, no puedo llegar. ¿Y por aquí qué? No, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. Oh, yeah. Vale, ya te. Vamos aquí. Hola. Venga. Seguimos. A ver. Ah, ¿qué hay aquí? Mira, qué bien. Hola. Toma, saltazo que se ha marcado. La agilidad que tiene este animal, ¿eh? Bien. Seguimos. Hostia, aquí hay electricidad, ¿eh? Oh, por aquí hay maquinodas. De estas feas. A ver, habrá que repararla, ¿no? Parece ser. Vale, esto va con el sol. A ver. ¿Qué hay aquí? Bien, mira. Otro puzzle de estos. No son muchas piezas, realmente, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que parece que es el coleccionable que hay, ¿no? Vamos aquí. Hielo. Vale, ya lo hemos cortado. Voy a llevármelo aquí. Ah, si no le da la luz. Bien. Genial. Hola. Ya lo pillo, ya lo pillo. Esto lo he pillado, pero... Tengo un problema. Y es como subir allí. A ver. Claro, no puedo moverlo, si no lo corto. Tengo que cortar esa cuerda para llevarlo al otro lado. Hola. Vale. ¿Cómo llegamos ahí arriba? Venga. Supongo que primero... Claro. El problema es que esto ahora lo va a encender, ¿eh? Pero de momento me sirve. Para lo que quiero hacer. Vale. Genial. Voy a quedarme aquí, ¿vale, amigo? Vale. Y ahora yo me llevo el carro aquí para que no le pueda hacer nada a esta máquina a él. Genial. Y ahora voy a decirle que vaya hasta esta zona de aquí. ¿Cómo le digo que vaya aquí? Ah, vale. Claro, el problema. Ah, vale. ¿Qué? Puedes elegir dónde. Bien. Como ahora ya está cortada. Ah, ya está. Muy bien eso. Que sea así como cooperativo con él. Venga, vámonos. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? No. ¿Cómo ha hecho ese ruido raro? Pero no. A lo mejor no era él. Un pedazo de árbol. Estoy con mil ruidos raros. Aquí se viene movida. Venga, que no nos vea, ¿eh? Esperemos, ¿eh? Vale. ¡Oh! No puede entrar. Perfecto. Bien. Pasamos. Vale. Muy bien. Ay. ¿Está hablando en voz baja ahora, no? Sí, porque debe ser que hay alguien cerca, ¿no? Bien. Oigo otro bicho, ¿eh? Oigo otro bicho, ¿eh? Ostras. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como si esto es una de las máquinas que ha caído del cielo, de ellas, pero esta supongo que a lo mejor, pues, se tuvo un accidente, ¿no? Cuando cayó, llegó mal y explotó. Se lo ha cargado todo, tío. Vale. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Que nos sea de utilidad. Bueno, eso está claro, ¿no? Que va aquí, pero... Bien. A ver. No había nada por aquí. Qué raro, ¿no? Todo este camino de aquí. Que no haya nada, nada, nada. A lo mejor después, cuando haya subido. Sería bueno volver a esa zona. Volver para atrás, pero... Tampoco tiene pinta que haya nada en esa caja. Bueno, seguimos. Sí, sí, pero hay que ir allí, ¿eh? Bien. Vale, tú te vas a quedar aquí, amigo, ¿vale? Sí, porque si no, así la piedra esta no se me mueve. Y... Podré subir yo. Vale. A ver. Bien. Esto lo puedo hacer sola, de momento, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es que se vaya esto un poco, ¿no? A ver. ¿Cómo puede estar que esté a salvo de él? ¿Sabes? Vale. es que el problema es que yo quiero que se venga a ti ah bueno no espera claro no es tan difícil no 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 esto al final no se va a caer abajo la caja lo que va a hacer es caerse en esto pondrá aquí y cuando vuelva esta esta piedra la subirá más arriba lo que tengo que hacer es dejarla ahora aquí bien perfecto venga conseguido a ver aquí que tenemos que hacer tendría que decirle que vaya ahí no primero él sí que llega ahí vamos aquí bien hola ¿Qué le pasa? Vamos. Amiguito. A ver. Eh, o si quita. Y bichejos por aquí cerca. Ya los escucho. Me he hecho profesional ya de sus sonidos. Cuidado porque aquí... Uh-oh. Bien. Vale. Cuidado, eh. A ver. Uf. Vale, vale. Yo estoy salvado aquí. Podemos volver a hacerlo, eh. Lozado. Dejado. No Dejado. Vale. Dejado. ¡Uf! ¡Buah! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¿Puedo subir aquí? ¡No! ¡Mierda! Es que tendría que... ...que subir ahí arriba, eh. A ver... ¡Ahí! Ahora, cuando se gire, le digo que vaya aquí arriba... ...ya verás tú ya... ...ya verás ya... ...ya verás ya... ...cliparás lo que voy a hacer ahora... ...que me vea... ¡Boom! ¡Hala, payaso! ...a dormir... ...que bueno... ...fantástico, o sea, merece un abrazazo... ...mi amigo... ...como era... ...pero no era así... ...como era... ...como la acaricio ahora a mi amigo... ...mejor aquí no puedo... ...no me deja acariciarle ahora... ...ahora sí... ...bien... ...a ver qué habrá aquí... ...muy guapo, eh... ...me encantan todos los puzzles... ...que me estoy encontrando... ...a ver... ...está bien... ...son ingeniosos, la verdad... ...no son muy complejos... ...te hacen darle una vueltecilla... ...sin volverte loco de momento... ...veremos más adelante si... ...si se hacen más complejos, ¿no? ...ve que bonito, tío... ...está cinemática... ...¿qué dice, que tenemos que ir allí o qué? ...hostia... ... 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 bueno pues nos hemos caído en un sitio nuevo en una cueva vamos a ver dónde nos lleva pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de este fantástico juego llamado planet of lana así que nada nos vemos en el siguiente pronto adiós